Ya es la décima edición de lo que es una Pacuas Gigantes. Esto viene desde ya hace tiempo, con mi antecesora, que era María Eugenia Bobe, en el desarrollo justamente para todo lo que es la parte turística, tanto de la ciudad como para la región, y para lo que es la parte hotelera y gastronómica. A partir de ahí, este año estamos con un récord, que es el objetivo de superar los 10 metros y medio, y superar el huevo de Italia, que tiene 10.4, por lo que es el huevo más alto del mundo. Esto lo vamos a descubrir recién el sábado de la mañana, que va a venir la escribana y vamos a hacer la medición acá en vivo. Por el momento, ¿cómo va el proceso? Lo van a poder ver, está todo en término, está el pastelero trabajando, ahora está dando los últimos detalles, para así tenerlo listo el día viernes, a última hora con la decoración y todo particular. ¿Qué significa esto para la ciudad de Miramar? A ver, es un evento casi de 10 años, y es lo que genera, que es lo que ustedes van a estar viendo, o sea, se congrega público y están disfrutando el día a día. ¿Has creado lo que es un lugar turístico alrededor del huevo de Pascua, con muchos stands de artesanías y también de comida? Correcto. Al igual que el año pasado, lo que tratamos de hacer es unificar todo lo que es la feria de artesanos con la feria de economía social, la feria verde, todo lo que es el patio de food trucks, que se implementó recién el año pasado, se creó una ordenanza para eso, para poder implementarnos no solo en este espacio, sino también en lo que es en el parque de la Bienal. A su vez vamos a tener espectáculos callejeros, ahí van a haber un escenario principal con actividades a partir de las 17 horas, que hoy iniciamos con una clase de cocina para celíacos, con el tema del chocolate y demás, así que por ese lado bastante contento. ¿Qué expectativas tienen para Semana Santa? Las mejores, ahora hasta el momento hemos tenido cerca de un 70-75% en lo que es la ocupación hotelera, así que la verdad que muy buenas expectativas. ¡Gracias!